Por el torneo del título de parejas de SmackDown, Hit Slater y Rhyno contra los Headbangers. Los Headbangers toman el control sobre Slater y la gente anima a Slater para que se recupere porque Slater está over. Mosh luce bastante bien, ambos en realidad hacen un buen trabajo. Rhyno entra a golpear a los Headbangers, jala a Slater hacia su esquina y le da relevo para hacer el comeback. Tiene un corte al lado de la ceja Rhyno por algún golpe que se habrá dado al hacer ese ataque previo. Rhyno le aplica el gore a Trasher y se lleva la victoria, así que Hit Slater y Rhyno avanzan. Y esto fue muy extraño, esta lucha. Muy extraña en todo sentido. Teníamos primero el regreso de los Headbangers, que nunca fui fan de los Headbangers realmente. Tampoco es que haya visto tanto de su trabajo, pero es que nada más lo poco que he visto pues creo que ya es suficiente. No, no me pareció tan llamativo, así que de todas maneras es bueno tenerlos allí. Me sorprendieron pues de forma grata y es bueno tenerlos ahí porque se les dio esta oportunidad. También ellos habían comentado que les hacía ilusión pues volver a luchar en televisión para que sus hijos quieran y lo demás. Así que por esa parte me alegro, por la parte del personal y también porque hicieron un buen trabajo. Creo que se combinaron bien. Obviamente no estuvieron así espectaculares ni tal vez como para considerar contratarlos, pero estuvieron bien. Creo que se combinaron de forma bastante buena y el trabajo que hicieron con Slater estuvo bien, repito. Así que por esa parte genial y también se trabajó esto de que Rhyno hizo el combat. Pero lo extraño fue el combat de Rhyno porque Rhyno vuelve y fue como que bueno, vuelvo, vengo, te jalo a ti y todo delante del árbitro. Y el árbitro pues ni siquiera le prestó atención como que bueno, no Rhyno, vete a tu esquina, nada. Tuvo un flashback de bien, nada, se quedó ahí paralizado y luego se da cuenta que Rhyno aplica el gol. Pero todos entran en un limbo. Incluso te digo que yo perdí un poco la concentración ante la lucha porque también estaba anotando y demás. Y de repente cuando veo, estoy viendo a Rhyno jalar a Slater y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? No, pero bueno. Es muy extraño todo esto, pero aún así entretenido. Ya digo, avanza Slater y Rhyno. Y lo que estaba queriendo expandir de esto que estaba comentando, ¿no? Del torneo de pareja es que tenemos a los usos enfrentando a American Alpha. Y American Alpha nos lo han estado promocionando como quienes deberían ser los campeones. Así que todo parece apuntar a que pues ellos van a terminar siendo los campeones y van a terminar ganando este torneo por consecuencia. Sin embargo, el problema surge en lo que estaba comentando. El hecho de que pues necesitamos un team heel fuerte en SmackDown. Olvidemos por un momento lo que puede suceder con Slater y Rhyno porque bueno, creo que de todas maneras Slater va a terminar en SmackDown de alguna manera. Así que por esa parte me despreocupo. Pero si necesitamos una pareja heel fuerte en SmackDown, ya comenta la gente que tal vez Slater y Rhyno puedan ser esa pareja heel. Pero yo no lo creo porque la gente los quiere. No, no, no. No pueden ser. A esta altura no pueden ser heels. Exacto, no pueden. Así que no, no creo que lo vayan a hacer. No deberían hacerlo. Así que las únicas alternativas es que realmente hagamos un turno de los usos. O hagamos un pro. Pero es que sí, me preocupa esto. Creo que lo que estaba proponiendo la semana pasada hubiera sido genial. Había bastante equipo a los usos. Pero de todas maneras, no me molesta la idea de que Slater y Rhyno estén en la final del torneo. Y a pesar de que él termine sucediendo esto, pierdan a la Mike Adolfo, ganen los títulos, ellos queden bien. Incluso se pueden dar las manos con la Mike Adolfo. Alguna cosa así. Ellos sigan teniendo un espacio dentro del show de SmackDown. Bueno, nos aclara Roberto, que estaba sugiriendo la idea en el chat, que el server feria los Headbangers. No, Headbangers no, por favor. Headbangers estuvieron bien, pero no para contratarlos. Además, es la pareja Hill. No, no, por favor. Pero sí, necesitamos una pareja Hill urgentemente fuerte en SmackDown. De momento me estoy entreteniendo, así que no me puedo quedar tanto. Pero ya una vez termine este torneo, tengamos a unos campeones ya consolidados, necesitamos que alguien haga algo. Y también nos estaban diciendo en el chat, estaba leyendo antes de que estuviésemos hablando de esta lucha, una posibilidad de que los usos derrotaran a American Alpha con algunas tácticas Hill. Pero también, o sea, también me cuesta un poco eso. Mira, te digo por qué. Lo estaba pensando y teniendo este torneo con esta semifinal, American Alpha contra Usos y Slater y Rhino contra los Highbrows, uno ve lo que han hecho en las últimas semanas y dice, bueno, American Alpha es el equipo que nos han vendido como el que debería ser campeón. Y uno podría decir que efectivamente se merecen ser los campeones y serían los campeones más ideales para la marca SmackDown, porque son el mejor equipo básicamente del show. Pero el equipo que está más over es el equipo de Slater y Rhino por todo lo que se ha hecho con Slater y cómo la gente lo ha recibido y este segmento que hubo esta semana y demás. Por lo cual, en teoría, si uno tiene un equipo que está tan over como ellos, debería sacarle provecho. Y el equipo que le gane a ellos por ser los que están más over debería hacerlo para generar hit. Por lo cual, lo que yo me imagino que va a suceder es que los Usos hacen el turn en la semifinal ganándole a American Alpha con alguna táctica sucia y eso. Y de alguna manera le ganan también a Slater y Rhino en la final y con eso se generan el hit necesario para hacer un turn heel definitivo y se convierten en campeones. Y así se saca provecho al hecho de que Slater y Rhino están over y se ponen los Usos campeones y ya más adelante se podría hacer una revancha con American Alpha. Tú sabes que sería el colmo, que no hagan ningún tour y luego de Backlash hagan una promo diciendo que no son tipos malos ni tipos buenos, sino que solo son unos tipos. Es que lo puedo ver venir, es que es posible, no creamos que no pueda suceder, puede suceder muchachos y hay que temer por eso, pero tal vez es porque de verdad quiero que American Alpha gane el torneo, pero no, no, ahora viendo pues lo que la gente nos comenta y viendo esto que también que me estás explicando, pues sí, creo que sí, sí puede. No es mala idea, es buena idea y puede ser pues bastante bueno obviamente para los Usos como Heels, también puede funcionar para Slater, puede funcionar para American Alpha que tendrían su revancha después. Así que sí, creo que es un ganar, ganar, ganar. Así que todos ganan y puede suceder, lo veo, me gustaría, no estaría mal. Aunque también pues aquí adelantándonos un poco, solo un poco, me preocupa un poco por la parte del show, porque en el show vamos a tener el Dean Ambrose contra AJ Styles, que yo presiento que puede terminar en algo así como un empate o algo por el estilo. O sea, no sé si Ambrose logre retener de manera muy clara, vamos a tener un Bray Wyatt contra el Vandy Orton, que creo que la decisión correcta es que el Vandy Orton pierda ante Bray Wyatt. Tendríamos una victoria aquí hipotética en este escenario que estamos proponiendo de los Usos, así que serían como que tal vez un evento muy heel y luego un cierre no tan grande entre ellas, Styles y Ambrose, si sucede lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que llega a suceder un empate, voy a decir por el estilo, pero hay que ver el contexto en el que va a suceder todo el show, el resto de decisiones y demás, pero no, no, creo que buena idea puede suceder y pues toda la división de top teams pues sale ganando, así que me parece buena idea y obviamente va a consolidar los Usos como unos grandes heels. Ahora, la idea es que esto les llegue al equipo creativo y no es solamente pues llegue como que ah, sí, los Usos pueden ser heel, no, vamos a hacerlo a los tipos, que sigan manteniendo como los tipos y ya, esperemos que no.